El año 25 de 2009, se abrieron las fiestas de internet Entré a la oficina, triunfante y caliente, y me encontré ese chico Todo bombón me dijo Hola nena Taino Tanger tanger Síntâl ¿No? L squirrel ¡Tenerillo Tenerillo No puede pasar de la infección Currué, postre, deslado, ya que es la tradición Vengan los latidos y los heridos también Otra de unión de pares llamadas a cenar Lo que nadie sabe que es la migración Pero estamos a la mano ¿Cuánto, cuánto? ¿Quien va a pasar? ¿Cuál es que no hay otra vez? ¿En qué país te nunca jamás? Yo soy un guionero que no va a estar No me vengo, no hay más gente Ni siquiera que no hay más gente Y no sé qué hacer Te lo decidí de ir a ti Con el botón, mi vida inicial Me desvié y tú, ya vi, había algún botón para que en la vida Me la de iniciar No me vengo, no me vengo ¿Qué tentación? No quiero ver Pero eso La de que yo me quiero desviar ¿Qué tentación? No quiero ver Pero eso No quiero desviar ¿Cuánto, cuánto? Tiempo pase Para hacerlo una y otra vez En el país que nunca jamás Yo ahora te digo que voy a estar Me diré después La otra tendré Amolvante Y enciéntrame otra vez Me es mejor que voy a dejar de estar No tengo botón Me atrevo a desviar Tiempo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!